Con la participación de la Canirac, la Secretaría de Economía y el Ayuntamiento de Fresnillo, el domingo 18 de noviembre se realizará el primer RataFest, evento que además de promover el consumo de la rata de campo, contará con una serie de presentaciones musicales que incluye a los románticos de Zacatecas. Lo que a nosotros nos interesa es que podamos tener una convivencia familiar, en la que podamos convivir, en la que podamos disfrutar de esta tradición tan importante de Fresnillo que se ha dado a las comunidades y que sí tuvo un gran detonante a través de este documental que se hizo de Discovery Channel y que eso nos permitió a muchos de los que no lo conocían saber que en las comunidades es un platillo que se ha consumido por muchísimos, muchísimos años. El evento, que se realizará de 10 de la mañana a 10 de la noche en el Jardín Madero de Fresnillo, busca promover las propiedades atribuidas al consumo de este roedor. Que ayuda para que las personas que están enfermas de anemia, de leucemia, para las personas que acaban de tener un hijo, pues poder tener fuerzas y reanimarse. ¿Por qué? Pues porque la rata de campo es una rata que no es carroñera, no es una rata como la que nosotros conocemos de las alcantarillas. Es una rata que nace y se cría en los cultivos de maíz, de frijol, y que se alimenta precisamente de estos cultivos. Incluso muchas veces llega a ser una plaga para los productores. Cerrado Ramírez, director de Comercio Interior de la Secretaría de Economía, destacó la incursión de esta dependencia en la realización de este evento, con la promoción del comercio formal, pero también con una importante oferta musical. Es un día que se presta para la convivencia, y en ese sentido también habrá un repertorio musical interesante, con las bandas locales No Más No, Mooning Colors, Herbibor, y la presentación estelar de un grupo que también es de Zacatecas y que ya tiene una gran presencia a nivel nacional, que son los románticos de Zacatecas, y que en específico es la aportación que hace el gobierno del Estado a este Ratafest 2018. Para Sistema Informativo CISART, Arasú Tinajero.